Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cádenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos un momento de tranquilidad. Danos la gracia de poder calmar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente. De poder estar dispuestos a recibir tu palabra. Y ya con una mente y un corazón serenado, danos tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras, para que ellas nos hablen, para que ellas obren en nosotros. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con Mateo capítulo 10. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recardador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos doce, Jesús les envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias porque el que trabaja merece su alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen a alguna persona que valga la pena. Y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar a la casa, decíenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben, ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad. Sacúdase el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio se tratará con mayor rigor que en Sodoma y Gomorra. Miren que los envió como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos. Los azotarán en las sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el espíritu de su padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se suplemarán contra ustedes y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegase a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repitan ustedes en la luz. Y lo que yo les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que les puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes mucho más que unos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensa en que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y vive detrás de mí y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo recibirá la recompensa que le corresponde a un justo. Asimismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo no quedará sin recompensa. Soy yo quien lo digo. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos se fue de ahí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan que estaba en la cárcel oyó hablar de las obras de Cristo por lo que envió a sus discípulos a preguntarle. ¿Eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Jesús le contestó. Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar a Juan, de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban ustedes a ver? Un hombre con ropas finas. Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la escritura. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas de la ley mismas se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos a otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti, Corozain. Hay de ti, Bezaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo les digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafernaún, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. En aquella ocasión Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo los quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cargados, los que van cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, otra vez más, Cristo viene tan lleno de sabiduría que podríamos tocar todo y es imposible. Pero voy a hacer un resumen de todo lo que a mí me llamaba la atención el mensaje que les daba Jesús a sus doce apóstoles. Entonces voy a leer todo el capítulo 10. Perdón, no todo, sino los highlights como nomás lo que más sobresalió, pero son del capítulo 10. Primero que nada, el primero que quiero hacer un pausa, quiero que empiecen a observar. En el Antiguo Testamento, cada que se hablaba del primogénito o del más importante entre los hermanos, siempre salía en primer lugar ese tal hermano, el mayor de todos o el que iba a tomar sucesión en su familia. Pues ahora, de aquí en adelante, en todo el Nuevo Testamento, me gustaría que empezáramos a poner atención cuando se hablen de los apóstoles, ya sea tres apóstoles o los doce apóstoles o cinco apóstoles. Si Pedro está entre ellos, van a observar que siempre Pedro va a ser mencionado primero. Y eso nos dice algo en la Biblia y después lo tocaremos, la primacía de Pedro. Pero dice, estos son los doce apóstoles, el primero y empieza Simón. ¿Por qué no dice el segundo? Dice el primero y ya de ahí menciona a todos los demás. Pero bueno, vamos a ir con el capítulo, el versículo 11. En todo pueblo, aldea en que se entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan y denle la paz. Todo aquel que recibe a un enviado del Señor recibirá recompensa. Jesús nos advierte en el versículo 7. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en las sinagogas. Incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten y el padre a su hijo y los hijos se sublemarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía. Pero el que se mantenga hasta el fin se salvará. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué nos dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. No teman a los que sólo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz y no espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suera. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Mis hermanos. Este envío que les da Jesús a los discípulos no les habla cosas bonitas, no les dice. Ay, es que el amor de Dios y la misericordia y Dios buscará la manera de salvarlos. Ustedes predíquenle solamente al que quieran. No hay. Si no reciben paz en lo que están haciendo, déjenlo, porque la primera señal de que viene de Dios es paz. No, no siempre es así. Seguir a Jesucristo y lo he dicho antes, se tiene que ser radical. Seguir a Jesucristo no es estar a un Cristo a mi manera, como a mí me conviene o si me siento cómodo, si me trae paz o si la gente me acepta o no me acepta. No, la gente va a hacer literalmente lo que dice aquí. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Los odiarán por causa mía, pero a sus enemigos se volverán su propia familia. Los verán convertirse en enemigos. Mis hermanos, cuando tú tratas de evangelizar, cuando tú tratas de mandar la palabra de Dios a izquierda y derecha, tu propia familia te va a rechazar. Tu propia familia incluso buscará hacerte daño. Te estarán cuidando y en cuanto vean que te equivoques, aunque no tengan fundamento, aunque no tengan fundamento, pero el simple hecho de que te la pasas evangelizando y como la palabra de Dios es una espalda de doble filo y llega y traspasa hasta lo más profundo del corazón. Entonces eso les arde y están como como acechando, esperando como león rugiente. Dice la palabra del Señor que así trabaja Satanás están esperando el momento que tú te equivoques, el momento que te encuentren una falta y cuando te la encuentran empezarán. Ya ves y se llama muy cristiano y mira cómo sigue a Dios según él. Se la pasa con la Biblia en la boca y mira no más. Dice que muy cristianito y mira todo lo que está haciendo. Te van a tasajear, te van a querer desprestigiar, te van a querer humillar, te van a querer en mi pueblo decimos quemar, van a querer sacarte los trapitos al sol y se van a gozar haciéndolo. ¿Por qué? Porque en el fondo les duele la palabra de Dios y la única manera que la pueden callar no lo hace esta gente conscientemente. Yo sé que no, pero es desprestigiando al quien trae la palabra de Dios. Lo desprestigian, buscan la manera de hacerlo. Pero la palabra del Señor dice, por lo tanto, no tengan miedo, no tengan miedo. Y nos dice, ustedes serán odiados por causa mía, pero el que se mantenga hasta el fin se salvará. No te desanimes. Estas cosas van a pasar, ya está escrito. Y de nuestra misma familia ya está escrito. Perdonémosles, amémosles, oremos por ellos. Y muchas veces es mejor quedarse callados. Que digan lo que digan. Nosotros tenemos un juez que todo lo ve y todo lo sabe. Por eso no te desanimes. Cuando eso pase, no te desanimes. Y recuerda que el Señor nos quiere radicales, no nos quiere mediocres en la fe. Dice, el reino de Dios es cosa de que se conquista, es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Mis hermanos, solo el que toma una decisión radical con Jesús, que esta palabra odia el mundo de hoy, porque ahora todo lo quieren. Si tú así lo crees, está bien. Si yo lo creo, está bien. Si eso te funciona, está bien. Si eso te funciona, está bien. Mientras no te metas conmigo. El radicalismo lo odia el mundo pagano. Más sin embargo, Jesucristo nos llama a ser radicales. Solamente lo conquistan los que se adueñan de él. En otra palabra, en otra parte va a decir, solamente los violentos la conquistarán. Por último, voy a poner, vengan a mí los que van cansados, llevando cargas pesadas. Yo los aliviaré. Mis hermanos, a veces la vida es dura. Acerquémonos a Cristo, que solo él nos sabe dar descanso, paz verdadero en el alma, incluso en medio de la tormenta. No confundas paz con falta de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de dificultades. No. La paz que Cristo nos trae es muy diferente a la del mundo. Nosotros no buscamos vivir exentos de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles. Qué bonito sería, pero no es lo que buscamos. Nosotros buscamos paz en medio de todo este aljetrío de la vida. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.